Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, mando arriba porque tú te ves bien Está dura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mando arriba porque tú te ves bien Está dura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo con aquieta Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en este talque Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú quieres el sal, otra como tu mami no hay Venga te dale, pum, bye, bye Que tú quieres el sal, otra como tu mami no hay Venga te dale, pum, bye, bye Tú quieres el sal, otra como tu mami no hay Venga te dale, pum, bye, bye Que tú quieres el sal, otra como tu mami no hay Déjate, dale, bomba, bomba, yeah Retumbando la bocina de seguro Tiro de garita que ya el disco duro Ulb y Rome, que esta liga no se asome Dura, dura, guapura Blazer